La columna y los huesos ¿Cómo vamos a reforzar la musculatura de nuestra columna? Ahora lo vamos a ver. Vamos a invitar al doctor Michael Sonteimer de Schuvel, por supuesto. Y luego tengo un invitado especial para hacer la demostración. Este programa llega gracias a... ...llega gracias a Centro Quiropráctico Schuvel, liberando al mundo desde 1996. Muchas gracias. Vamos a dar la bienvenida, como siempre, Michael. Buenos días, doctor Rubio. Para que nos ilustres. Claro, es verdad. Los huesos solitos se caen, ¿no, Michael? Si pudiéramos tener un esqueleto solo, se cae. Sí, por eso tenemos un sistema muscular, ¿no? Cuéntanos. Claro, voy a explicar un poquito. Porque hablamos mucho de la columna vertebral, la importancia. Porque la columna realmente protege su médula espinal. Y esta es la caja eléctrica que ayuda a todo su cuerpo. Notamos acá que los nervios son amarillos en este modelo, salen de algunos huequitos de la columna. Entonces, cuando su columna está alineada, esos nervios pueden pasar y fluir sin problemas. Pero cuando una vértebra subluxa o sale de su sitio, este comienza a aplastar los nervios y este causa como un corte de circuito en el cuerpo. Ese es peligroso, causa desde contracturas musculares hacia mal funcionamiento de los órganos. Los quiroprácticos estamos enfocados en corregir la posición de las vértebras para mejorar la comunicación que tiene el nervio. Entonces, esto es lo que hace la columna. Pero tenemos que entender que afuera hay músculos. Hay muchos tejidos también, tendones, ligamentos. Pero este sistema es vital. Pero el sistema que soporta su sistema nervioso es el sistema muscular. Que vamos a ver hoy día algunos ejercicios que podemos hacer. Y vamos a ver cómo lo reforzamos, ¿no? Alrededor, al lado de la columna, está una cantidad de músculos. Los músculos paravertebrales y toda una serie de músculos de la espalda. Que vamos a ver cómo reforzarlos. No es suficiente entonces nuestro ejercicio diario. No es suficiente nuestro caminar. Michael, hay que agregarle algunas otras cosas a nuestra espalda para poder conseguir un reforzamiento muscular. Exacto. Porque hay actividades diarias que podemos hacer, como caminar ejercicios, bien suaves, pero importantes. Pero hoy día vamos a ver algunos que ayudan un poquito más a tener esta fuerza que necesita la estructura de la columna. Ojo, es importante que cuando uno está haciendo esos ejercicios, como vamos a ver en un rato, que lo hacen suavemente. Sus músculos pueden hacer más. También quiero aclarar que su sistema nervioso, que está adentro de su columna, es recontraimportante. Y si ese sistema no está funcionando bien, puede hacer todos los ejercicios en el mundo, pero sin resultados. Por eso la quiropráctica es tan importante y los ejercicios ayudan en lo que nosotros hacemos como quiropráctica. Pero además hay que recordarles, además hay que recordarles, amigos televidentes, que después de los 40, 45 años, las mujeres cuando pierden, cuando dejan de menstruar, ya las hormonas disminuyen. Y eso hace disminuir el volumen muscular. Nosotros los hombres también después de los 40, 45 años, comenzamos a disminuir el volumen muscular. Quiere decir que comenzamos a perder fuerza que sostenga nuestros huesos. Y entonces hay que tener una actitud de reforzar con ejercicios, con alimentación, con proteínas y sus controles, lógicamente, con los especialistas, como los centros quiroprácticos es necesario. ¿No, Michael? Absolutamente, tiene que entender dónde está físicamente, porque lo que hace un joven de 20 años no es lo que debe hacer un señor de 85. Pero lo bueno es que si tiene 85 o más, siempre hay la habilidad de reenforzar sus músculos, ganar fuerza en su cuerpo y eso es lo que vamos a hacer hoy día. No es para ganar competencias de pesa, es para ayudar su flexibilidad. Para ayudar a mejorar su estado de salud, que es importante. Pero ahora vamos a invitar a Luis Sotelo, que es nada menos que el gerente del gimnasio Master Fitness. Luis, bienvenido. Ya quisiéramos estar todos como Luis a los 70 años, ¿no? ¿Qué te parece, Michael? Bueno, vamos a dar la bienvenida a Luis para que con él podamos, y unas imágenes que tenemos en el monitor, podamos darle ejercicios simples, que usted, señora, que usted, señor, puede hacerlo en su casa, sobre todo cuando estamos sobre los 40, 50, 60, 70 años. Muy bien, ahí tenemos a Michael, ya podemos explicarle algo. Correcto. Y sí, Luis, si puede pasar por acá. Vamos a comenzar con algo muy simple para ayudar el cuello, la zona cervical. Y la zona cervical es muy, muy importante porque ahí está la mayoría de nervios en su cuerpo realmente. Entonces, Luis, si puede girar un poquito más acá. Ahí tienes. Y vamos a comenzar, lo que él va a hacer es mover su cabeza a la derecha y a la izquierda, pero sin fuerza. Y él va a llegar al punto hasta que ya no puede poner su oreja más cerca de su hombro. Estiramos hasta donde podamos, ¿no? Exacto. La idea, de nuevo, no es para romper récords de flexibilidad, es simplemente para acostumbrar. ¿Cuántas veces hay que hacer, Michael, esto? Lo que están comenzando. Sería ideal hacerlo entre 5 y 10 veces. ¿Por cada lado? Claro. Para comenzar, nunca he hecho nada en su vida de esta forma. O sea, debe comenzar con 5 para no tener dolores. Porque de esta manera también se van estirando los tendones, ¿no? Porque a veces los tendones se van encogiendo, se van acortando. Los ligamentos también. Los ligamentos. Y ahora también, si puede girarte así, para poner tu cabeza adelante. Y eso es para estirar los músculos. Llevar el mentón adelante, ¿no? Atrás. Exacto. Y estira perfectamente, como está señalando, todos los músculos de la parte posterior del cuello. Extraordinario. Importante notar que Luis está manteniendo su columna derecha. Y mantiene recta. No debe de agacharse mientras, ¿ya? Excelente. Y de ahí atrás, o sea, mira al techo. Además, son ejercicios muy simples y muy suaves. Muy simples. Es que no teníamos esta información, Michael, y podemos hacerlo en nuestras casas. Señora, señor, usted que está viendo el programa, esto, todos los días, Michael, ¿es necesario? Todos los días es recomendable. Ojo, quiero mencionar, en ese ejercicio que está mirando ahorita, hay gente que puede perder su equilibrio, ¿no? Entonces, puede tocar una silla, una mesa. Claro, depende de las condiciones físicas. Exacto. Y sobre todo, que las piernas, los pies estén bastante abiertos para mejorar un poco la posición. Para estar estable, porque el riesgo realmente más es una caída durante el ejercicio que el ejercicio mismo. Ahora, si está acompañado, mejor. Si una persona puede acompañar, mucho mejor, ¿no? Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Esos son muy simples. Cada persona puede hacer eso en un semáforo, realmente. O sea, los taxistas, todos pueden hacer eso. Es súper simple. Y ahora que estamos esperando el cambio del semáforo, podemos estar haciendo eso, ¿no? Claro, va a ser algo saludable. Me parece muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a hacer algunos ejercicios por, a ver, si puede girar, hay uno más por el cuello. Y este es mirando a la izquierda, al máximo, correcto, bueno, flexibilidad, Luis. Y a la derecha, lento, suave, hasta llega al punto de cuando no puede ir más. Y también, ese debe ser algunos cinco o diez veces. Note que él está haciéndolo muy suave. Si gira su cabeza rapidito, también puede causar mareos o operar su equilibrio. Todo lento, todo lento. Claro, no hay prisa, no hay razón de tener prisa. Vamos al siguiente ejercicio, Michael, por favor. Bueno, este es más por el resto de la columna vertebral. En este caso, Luis, se puede ponerte boca arriba en el colchón. Ahí está en la colchoneta. Con las rodillas dobladas. Esto lo podemos hacer en nuestra cama, en nuestra cama, en el piso de preferencia. En su cama, en el piso, no hay ningún problema. Una colchoneta. Él va a poner sus manos arriba de su cabeza. Y la idea, si puede poner sus rodillas un poco más, ya. Y poner las rodillas a un lado, mientras está girando su cabeza al otro lado. Y eso es para ayudar con la flexibilidad. Igual, muy suave. Y por el otro lado, por favor, al revés. Ahí está. Y si no puede mover sus rodillas tanto como él o la cabeza, no hay problema, porque todos tenemos que comenzar a un punto. Poquito a poquito. Tampoco no queremos lograrlo todo, ¿no? Exacto. Ahora, hay otro en que, con las manos abajo. Lo que, este es para enforzar no solamente los músculos en la columna, pero también. Levantar la cadera, ¿no? Ayudando con las manos. Eso es correcto. Ayudando con las manos. Entonces, trata de ponerse bien plano, ¿ya? Y eso es para ayudar no solo los músculos en la zona lumbar y los glúteos, pero también los abdominales. Porque realmente su faja, hay mucha gente que usa faja, ¿no? Pero la faja natural es lo que está... Aquí está duro, ¿no? Oye muy bien acá. Exacto. Y atrás también. Ahora, lo que también, si podemos poner el próximo imagen. Siguiente imagen, por favor. Entonces, de esta manera estamos reforzando glúteos y estamos reforzando músculos abdominales. Es importante, ¿no? Exacto. Y es posible que solo puede quedarse en este... ¿Cuántos minutos se queda ahí? Lo que pueda. Segundos. Claro. Lo que su cuerpo permite, ¿no? Correcto. Ahí tenemos la siguiente imagen. Y este es muy bueno por gente que sufre de problemas en la zona lumbar. La idea es jalar su rodilla... Contra el abdomen. Su pecho o barriga, depende de su forma, ¿no? Y si no puede hacerlo o se siente un dolor o estiramiento en la zona lumbar o los glúteos o la pierna. Esa es siática, ¿no? Hay un nervio grueso que pasa por toda la pierna. Por detrás del muslo. Detrás del muslo. Entonces, a veces, cuando hace eso, puede sentir hormigueos o algo en la pierna. Esa es una señal que no debe de seguir con este ejercicio. Los quiroprácticos chequeamos la columna para asegurar que las vértebras están alineadas. Si no están alineadas, esos tipos de ejercicios pueden causar dolores o encomendades. Entonces, debe de recibir un chequeo de un quiropráctico de todas maneras. Entonces, acá lo que podemos ver es alterar, o sea, una rodilla, otra rodilla. Igual, despacio. No debe de jalar su rodilla tan fuerte a su pecho si no tiene la flexibilidad todavía. Está perfecto. Ejercicios muy simples. Muchas gracias, Luis. Quédate ahí nomás, porque vamos a seguir hablando. Y de tal manera que esto se puede hacer en la casa, se puede hacer perfectamente en donde está usted, esperando en el banco. En la oficina. Esto, lógicamente, no, pero los que estén en el cuello, los que estén en la espalda, ¿no? Y este no necesita comprar zapatillas nuevas, no tiene que comprar una membresía en el Ignacio. No hace ningún gasto. Y de ahí, la idea, obviamente, es cuando eventualmente tiene más flexibilidad, más esfuerzo, puede hacer ejercicios más... Ahora sí vamos a invitar a Luis que se pare para despedirnos. Muchas gracias, Luis. Gracias. Es extraordinario. Ya saben, Luis es de Master Fitness el gerente, y además usted es el campeón, ¿no? Bueno, sí. Justamente acabo de ganar un campeonato absoluto de fitness, aprobado por la Federación de Fisicoculturismo. Y, bueno, invito a toda la gente a ir al gimnasio, Master Fitness Gym de La Molina. Ya lo saben. Y a ver el genial programa del Dr. Rubio, siempre, con sus grandes consejos. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Michael. Muy bien. Ya saben, ejercicios para reforzar nuestra columna vertebral. De ello significa nuestra salud, por supuesto.